Leonardo Silva Revisorio 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 Cada 25 segundos muere una persona alrededor del mundo víctima de un siniestro vial. Esos 25 segundos surgen de distribuir a lo largo de un año y del tiempo que tiene un año la cantidad de muertes que ocurren anualmente. Esas muertes estimadas por la Organización Mundial de la Salud equivalen a 1.250.000 personas. El número parece enorme y es un poquito pequeño si pensamos en la cantidad de personas que sufren algún tipo de lesión y que viven luego con algún tipo de lesión producto de algún siniestro vial. Ese número de personas está estimado entre 20 y 50 millones. Si volvemos a la distribución diaria de las lesiones, de las muertes, encontramos que 786 personas, 786 motociclistas, mueren en algún siniestro vial, 752 peatones, 137 ciclistas. Eso diariamente. El vector de energía que causa las lesiones, que posteriormente terminan en algún tipo de deceso, siempre es un automóvil. En la Argentina se estima, y posiblemente de manera conservadora, que mueren a lo largo de un año 5.613 personas. Si lo convertimos en días, se trata de 15 muertes diariamente en nuestro país. Los números son números que posiblemente apabullan, que posiblemente nos podrían hacer sentir mal. Contrariamente a eso, hemos intentado o intentamos encontrar las explicaciones posibles para entender por qué ocurre y para, además de entender por qué ocurre, tratar de que ocurran en menor cantidad. Y en alguna medida, el objetivo más amplio o más ambicioso sería que no ocurrieran. Encontramos y buscamos muchas formas de explicarlo. Hemos pensado en la infraestructura, hemos pensado en los automóviles. También hemos pensado en el comportamiento humano, al que llamamos generalmente factor humano. A lo que tal vez no le hemos prestado tanta atención han sido a factores sociales. Dentro de esos factores sociales hay uno, que es el que me interesa compartir con ustedes, que es la cultura. Todos sabemos y cotidianamente pensamos, o no sé si cotidianamente, pero habitualmente pensamos que tenemos algún tipo de cultura o que compartimos aspectos culturales que nos hacen parecernos unos a otros. En ese sentido, la cultura se podría definir como la programación colectiva de las mentes, en términos simbólicos, en términos prácticos, que se puede ver expresado en instituciones sociales, se puede ver expresado también en comportamientos, en significados compartidos, o en artefactos. La cultura obviamente es muy amplia, es muy difícil que la podamos abarcar en el rato que tenemos para compartir, pero dentro de toda esa amplitud a mí me interesa compartir y comentarles a ustedes una dimensión que es denominada masculinidad-feminidad. Esta dimensión se refiere a en qué medida dentro de distintas culturas, o a veces posiblemente dentro de los límites geográficos de un país, se valoran más o menos rasgos o características que tradicionalmente son masculinas o tradicionalmente son femeninas. Es importante por ahí retener esta palabra, tradicional o tradicionalmente. Rasgos tradicionalmente masculinos enfocados o marcados dentro de esta dimensión que estamos compartiendo son la dureza, la resistencia, la autoafirmación o la autosuficiencia, posiblemente la agresividad. También hay otros rasgos que se consideran típicamente masculinos, como la valoración positiva del riesgo, cierta preocupación leve o menor por el cuidado de la salud y que muchas veces se transfiere a sociedades donde sobresalir de manera individual es más importante quizás que el bienestar colectivo. O tal vez aparecen diferencias de género que son más marcadas, diferencias entre varones y mujeres y en las cuales la presión para los varones, para adecuarnos a ese rol de género tradicional, es un poco más fuerte. Por el contrario, del otro lado, las sociedades o los valores que son típicamente considerados femeninos o esos rasgos, se encuentran la amabilidad, la compasión, el compromiso, la empatía. También una valoración menor positiva del riesgo y una valoración mayor hacia el cuidado de la salud. Obviamente hay características sociales que difieren de las sociedades más masculinas. Se tratan de sociedades donde el cuidado o el compromiso por el bien común es mayor y entonces el bienestar colectivo está por encima de destacarse individualmente. También hay una valoración mayor de llegar a acuerdos o a diálogos para resolver conflictos. Y las diferencias de género son menos marcadas. Y también es menos marcada la presión hacia los varones para adecuarse a esas diferencias o ese rol de género tradicional. Es importante señalar que cuando hablamos de masculinidad y feminidad en términos culturales no nos estamos refiriendo al rol de género. No se trata de cómo cada una de las personas, cada individuo, se considera a sí mismo varón o mujer o cómo cada persona ha ido construyendo su identidad de género, que es algo que va a estar influido seguramente por esos valores sociales, culturales compartidos, pero también en cada persona responde a su pauta personal de socialización en el seno familiar, en sus grupos de pertenencia y que después va a estar cotidianamente afirmado o no a través de los mensajes sociales referidos a las diferencias de género. Obviamente sabemos hoy en día que el rol de género no está relacionado directamente con nuestras características sexuales biológicas, con ser varón o mujer en términos biológicos. La cultura entonces, decíamos, es muy amplia, muy muy amplia y es difícil de acotar y difícil de acotar en poco tiempo. Pero hay un elemento o un intermedio entre la cultura, esta cultura tan amplia que compartimos y lo que ocurre a nivel vial o a nivel del tránsito, lo que ocurre cuando estamos en la calle yendo y viniendo. Y por eso hemos encontrado o hemos buscado tratar de definirlo con un concepto que es el de cultura vial. Cuando hablamos de cultura vial nos referimos a las valoraciones, las percepciones, las actitudes y los comportamientos que tenemos como colectivo y también individualmente hacia la seguridad vial pero también hacia la movilidad y hacia el transporte. Yo creo que no me equivoco si supongo que la mayoría de ustedes cuando piensan en tránsito se figuran algún tipo de automóvil circulando, yendo y viniendo y posiblemente un poco de caos o de incomodidad. Esto es así porque en gran medida nuestra cultura vial es una cultura donde lo que predominan son los automóviles, a tal punto que algunos hablan de la cultura del automóvil directamente más que de la cultura vial. Esta cultura del automóvil y la cultura vial tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene es que es poco equitativa, y poco diversa podríamos decir también. ¿Por qué es poco equitativa? Porque los automóviles se estima, se calcula en ciudades del tamaño de Mar del Plata o en ciudades quizás más grandes, ocupan el 70% del espacio público. Uno podría pensar, bueno, pero tienen alguna finalidad, cumplen con una función y nos ayudan a ir y venir, a obtener recursos, a comunicarnos con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los automóviles son el medio de transporte del 40% de los viajeros que diariamente van de un lugar al otro. Eso quiere decir que ocupan casi tres cuartas partes del espacio, pero son fuente de movilidad para menos de la mitad de las personas. El resto del espacio debería ser utilizado por motociclistas, por ciclistas, por peatones. Como vemos, hay ahí algo de falta de equidad, falta de un uso compartido del espacio. Hay otros elementos más. Este elemento o esta falta de equidad puede ser visible para todos. Todos sabemos que hay muchos autos en la calle. Pero hay algunas cosas que quedan un poco más ocultas detrás de eso y que no son tan comunes para la mayoría de nosotros. Una de ellas es que los autos, además de transportar a muy poca gente, suelen ser el medio de movilidad más habitual en varones, varones adultos, varones posiblemente de clase media o superior, y no de otros grupos sociales. Muchos de ustedes en este mismo momento estarán pensando que eso no puede ser así, que posiblemente son mujeres y manejan o conocen a alguien que es mujer y maneja, y otro montón de situaciones más. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a ir compartiendo un poco de información que le da sustento a esto que yo acabo de afirmar. Para eso vamos a empezar con un poco de historia. Siempre la historia es interesante porque nos muestra los orígenes de algo y también posiblemente puede marcar su devenir. Para la mayoría de nosotros, nombres como Henry Ford o Carl Benz o Ferdinand Porsche son nombres familiares, nos suenan, si no sabemos exactamente de dónde, rápidamente entendemos que se trata de personas que estuvieron relacionadas con el origen del automóvil. Y es así, son los que muchas veces se conocen como padres del automóvil. Sin embargo, hay otros nombres que no son tan comunes, que no escuchamos a menudo. Yo traje tres para compartir, uno es el de Berta Benz, Mary Anderson, Dorothy Levitt. Son mujeres que estuvieron involucradas en el origen del automóvil como objeto, pero que no son tan reconocidas. Berta Benz fue la mujer de Carl Benz y además de eso fue la primera mujer en realizar un viaje en auto que unió dos ciudades. Berta una noche quería visitar a su mamá y se llevó el auto. No le avisó a Carl, obviamente. Se llevó el auto y se fue con los hijos a visitar a la madre. Ese fue el primer viaje en auto y además se considera que fue como la primera operación de marketing a favor del auto, porque a partir de ahí el auto fue considerado un vehículo que podría tener realmente una utilidad a nivel social. Mary Anderson inventó el limpia para brisas, Dorothy Levitt fue piloto de carreras, fue instructora de manejo de la realeza británica, escribió un libro que se llamó The Woman and the Car, que fue publicado en 1903 y además inventó el espejo retrovisor. El espejo retrovisor y el limpia para brisas no fueron incluidos en la fabricación de automóviles hasta que la patente que ellas generaron y que tenía cierta vigencia caducó. Recién después de eso Ford empezó a incluir estos objetos en la fabricación de automóviles. Son objetos que nos acompañan hoy día y que hacen el viaje algo mucho más seguro de lo que era en aquel entonces. Obviamente podríamos dar más nombres, los orígenes míticos son muchas veces orígenes míticos, pero suelen, como decía hace un ratito, marcar el devenir de las cosas. Entonces vengamos al presente y veamos qué pasa con la industria del transporte. En la industria del transporte en América Latina las mujeres ocupan sólo el 15% de la fuerza de trabajo. Esto es a nivel ya sea gerencial o a nivel de operarios. A nivel gerencial se entiende fácilmente con lo que conocemos como techo de cristal, pero a nivel de operarios alguien podría suponer que tal vez las mujeres tienen menos capacidades para hacer esa tarea, pero no es así. No hay ningún tipo de evidencia científica que avale que existen diferencias que justifiquen que haya menos mujeres en la industria del transporte. Esto es importante no sólo por el acceso al trabajo, sino porque la presencia de mujeres en la industria del transporte también permitiría que la percepción y las necesidades de las mujeres fuera más visible. Relacionado con lo que decíamos hace un rato, promediando el principio de la charla sobre el uso de los autos por los varones, en la Argentina uno de cada tres licencias de conducir está en manos de mujeres. Eso quiere decir que hay menos mujeres manejando. Si pensamos no sólo en la estadística, sino en términos de lo que ocurre cotidianamente, sería posible más, posiblemente más, porque las mujeres cuando hay un auto compartido en la familia manejan menos que los hombres. Podríamos hacer el ejercicio de ir a una esquina, pararnos y contar autos pasar y ver quién maneja. Si una mujer o un varón, y después si hay dos personas en el auto, ver si la que maneja es un varón o una mujer. Yo estoy seguro que el resultado siempre va a ser abrumadoramente mayor en el caso de los varones. Otro elemento más para compartir, y es que los automóviles y la publicidad de los automóviles generalmente nos habla y les habla a los varones. Nos dice que si compramos un auto vamos a ser más inteligentes, más fuertes, posiblemente más atractivos, y que las mujeres van a gustar más de nosotros. Contrariamente a eso, suele suceder que cuando las publicidades intentan incentivar el uso de la bicicleta u otros medios de transporte, se dirigen hacia mujeres, hacia niños, o algún varón que aparece un poco ridiculizado y nunca es tan atractivo como cuando tiene un auto. Salgamos de los datos que son por ahí históricos, culturales, sociológicos, y vayamos a datos que relacionan aspectos científicos, podríamos decir, estudios sobre comportamiento vial y estas dimensiones culturales de masculinidad y feminidad. En primer lugar, importa decir que el comportamiento riesgoso en el tránsito es más habitual entre los varones. Los varones jóvenes son mayormente los que exhiben algo que se conoce como estilo riesgoso de la conducción, que está directamente asociado a la probabilidad de participar en siniestros más graves y sufrir alguna muerte o alguna lesión grave. Es más, el grupo de personas entre 15 y 29 años, que son varones y dentro de esa edad, son los que más expuestos están a morir en un siniestro vial. Y es la principal causa de muerte para ese grupo de edad. Es importante también señalar que el estilo riesgoso suele disminuir cuando disminuye el índice de masculinidad a nivel social y también hay algo relacionado con la velocidad y los límites de velocidad en términos culturales. Las sociedades con índices de masculinidad más bajas tienen límites de velocidad más bajos. Los límites de velocidad más bajos tienden a proteger al usuario más vulnerable. En un atropello, figuremos una situación de atropello, atropellan a 10 personas a 30 kilómetros por hora, obviamente no todas juntas, sino una a una. Bueno, una de esas 10 muere y otras 9 sobreviven. A 50 kilómetros por hora el número es al revés, es inverso. Bueno, 9 sobrevive una sola. Eso es muy importante en términos de protección de usuarios vulnerables. Por otra parte, en las sociedades más masculinas, además de que los límites son más altos, los límites de velocidad son más altos, también suele suceder que la transgresión de esos límites es mayor. Otro aspecto que es más habitual en sociedades con índices de masculinidad más altas y es más habitual entre los varones, es el comportamiento agresivo en el tránsito. La agresividad puede ser producto de algún tipo de reacción emocional, nos frustramos, sentimos ira y expresamos esa agresividad, ya sea con el automóvil, ya sea gritando, insultando. Pero también puede ser que la agresividad sea un instrumento, que consideremos que utilizando el auto de una manera agresiva obtengamos alguna ventaja, como por ejemplo pasar más rápido que otro. Bueno, eso es más habitual en sociedades más masculinas. Al revés, o por el lado contrario, sociedades con índices de masculinidad más bajos, menores, tienden a proteger al usuario vulnerable, tienden a tener infraestructura que protege al ciclista, que protege al peatón y hacen mucho énfasis en el uso del transporte público. El énfasis en el uso del transporte público es importante, porque los principales usuarios de ese transporte son las mujeres, los niños y los ancianos. Y eso no es algo que sea solo en Argentina, es en el mundo entero. Obviamente que sean las mujeres está relacionado con que conducen menos, obviamente que sean las mujeres y que haya menos mujeres en la industria del transporte hace que las necesidades de las mujeres sean menos visibles, y que por ejemplo no se contemplen cosas como las tareas de cuidado a la hora de generar patrones de frecuencia y de viaje en los transportes de colectivo. Proteger al usuario más vulnerable, proteger a los ancianos, a los niños, hace obviamente del espacio público algo más amigable. Hace un ratito decíamos que cuando pensamos en tránsito la mayoría de nosotros se figura automóviles, figura autos yéndose y viniendo, velocidad, ruido. Y decíamos también que eso es un problema en términos de equidad. El tránsito, y la palabra tránsito, lo que hace es vehiculizar sentidos, además de vehiculizar personas. O sea, pensamos y se nos ocurren significados y cosas cuando pensamos en el tránsito. La cultura está relacionada con esos significados. Tránsito es ir y venir, es pasar de un lado a otro, pero no es permanecer, no es quedarse, no es vivir en ese lugar. Entonces, cuando pensamos en tránsito la ciudad deja de ser un lugar donde vivimos y donde pasamos tiempo colectivamente, y pasa a ser un lugar de pasaje, posiblemente un lugar cada vez más peligroso. Hay muchas iniciativas y muchos planteos que sostienen que hay que volver a la escala humana en el tránsito, que necesitamos calles completas, que la ciudad debe ser la ciudad de los niños o que el diseño de las ciudades debe ser universal. También me parece a mí que una manera interesante de pensar las ciudades es pensarlas como ecosistemas. Un ecosistema, aprendimos en la escuela, está plagado de organismos, de seres vivos que están viviendo y buscando un equilibrio con su ambiente y entre sí. Si pensamos de esa manera, entonces de repente la ciudad no es el tránsito, la ciudad es un ecosistema donde vivimos cotidianamente, donde además de autos hay peatones, hay bicicletas, hay motos, pero además de haber peatones, bicicletas, motos, medios de transporte, hay personas, hay niños, hay mujeres, hay adultos, adultos mayores, hay personas con discapacidad. En la medida que pensemos la ciudad de esa manera, la ciudad se vuelve diversa, se vuelve más equitativa, se vuelve más amigable e indudablemente la ciudad se vuelve mucho más segura para todos. Muchas gracias.